Está grabando. La pregunta es el candidato. ¿Cómo va el primer día aquí en tu Cuba, en tu raíz? No, rico, hermano. Aquí lo paso bien. Contigo, mi primo. Lo pasé de maravilla. Descansé bien. Ahora estamos caminando en San Miguel del Parón. Sí, estamos aquí en el mismísimo San Miguel. Zona bastante occidental. Estamos aquí en la natural. Cuba linda. Cuba linda, Cuba. Estamos saliendo de casa en un mes. Gracias, gracias. Adiós.